Hola, hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les tengo este maquillaje que bueno, pues saben que estos son los colores que más disfruto hacer. La verdad es que ustedes saben que por más que yo quiero complacerlas y hacerles maquillajes neutros, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, el día de hoy ya saben que les estoy intercalando monocromáticos, naturales, etc, etc. Y el día de hoy les traje este video hecho con una variedad de productos. Algunos no habían visto ustedes en el canal, como son el caso de los Eye Topper de Adora. Bueno, nada más habían visto un color, tengo colores nuevos. La paleta de Vivela creo que es apenas el segundo tutorial que hago para el canal. Entonces bueno, así las cosas. Si ven el fondo muy diferente a lo normal, es que el día de hoy estoy precisamente desde Veracruz. Como ustedes, las que me siguen ya en todas mis redes sociales, en los vlogs y en las Insta Stories. Les estuve diciendo que iba a salir de viaje. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro en Veracruz y dije, ¿por qué no trabajar, verdad? Ya les contaré toda la historia en los vlogs del por qué. Pero bueno, así está la cosa. Por eso la iluminación es diferente. Y por eso si me ven sudando y sudando, pues es que el calor aquí está, que no me la acabo. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Así es que para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, vamos a comenzar con nuestro parche de Profusion. Y lo primero que vamos a necesitar es un corrector blanco. Como saben, estos colores yo los trasbajo mucho mejor con un fondo blanco porque nos ayudan a resaltar un poquito más. Una vez que ya lo apliqué con una brochita para corrector o de cerdas sintéticas, esto quiere decir que es de plástico, las vamos a difuminar. Después vamos a tomar el color rosa de la paleta de Vi Bella. Esta paleta ustedes la han visto muy poquito en el canal, pero es una de mis favoritas. Lo vamos a difuminar muy bien. Después voy a tomar mi brocha que normalmente tengo limpia, que no tomé ningún pigmento. Y vamos a difuminar muy bien para que precisamente no se vea ninguna marca de ese color ni una raya. Entonces una vez que ya apliqué ese color, vamos a tomar una brochita y voy el color beige o color vainilla para que termine de difuminar y dé un poco de luz al arco de mi ceja. Después de eso, después de eso vamos a tomar este color azul, que es un color pues como tipo turquesa, por así decirlo. Lo vamos a poner en el párpado móvil y lo voy a subir un poquito hacia el rosa para que exista esa combinación y que se vuelva un poquito morado. Recuerden muy bien difuminar también un poco esta parte para que se integren ambos colores y precisamente no se vean las rayas. Es muy fácil trabajar con esta paleta, después volví a pasar mi brocha ya sin tomar más pigmento del rosa para precisamente, como les decía, entremezclar muy bien esos colores. Después con mi corrector Skingery de Clean Color voy a hacer como una tipo pirámide en mi ojo porque voy a hacer un halo, halo eyes, bueno, pues ustedes me entendieron, ¿verdad? O halo eyes. Esto es precisamente para después poner otro color que va a ser el amarillo de la misma paleta, pero vamos a volver a poner algo encima. Este amarillo es como un amarillo pollo, pero obviamente queda como la marca. Entonces después de este vamos a usar un topper, un eye topper de los Adara. Este es un color que yo pensaba que era amarillo, pero es dorado. Obviamente aquí no se alcanza a ver porque la luz como que lo quema la imagen. Con esta brochita sintética lo voy a estar poniendo encima del amarillo que yo había puesto y a los lados, hacia los lados, voy a empezar a difuminar con esta brochita para eliminar los bordes y precisamente que no se vea marcado. También utilizaré un poquito del azul para entremezclarlo muy bien y se vea muy bien mezclado y no se vea como mancha o parche. Entonces esto es básicamente de paciencia, ¿ok? Una vez que ya apliqué mi eye topper, lo siguiente que haré es que con Along the Lines, que es un delineador líquido de clean color, color amarillo. La verdad estos delineadores me fascinaron bastante. Yo los conseguí en Lemon Pink, pero por el momento están agotados porque son súper económicos y pintan súper bien. Pero bueno, esperemos muy pronto los resultan. Después mi delineador Italia para mi delineador absolutamente normal. Saben que cuando tienen problemitas para el delineador, el parche de Profusion es su mejor opción porque te hace que la línea te quede precisamente derechita y te ayuda o te facilita, vamos, el trabajo de hacer tu cat eye o delineador de ojo. Después con este rimel de agua del Corporativo Maravilla lo apliqué y lo que hice obviamente es su brochita. No me gusta porque es muy grande, pero sí me gustó como me dejó la pestaña. Después con mis pestañas Moon Line número 42 las apliqué. No son de mink propiamente, pero me gusta el terminado que dan estas pestañas. Las tenía un poquito abandonadas y decidí pues a este viaje a Veracruz llevarme muchas cositas que no había utilizado, ¿verdad? Por eso es que ven ustedes este fondo y les tengo que platicar la historia. Detrás de este video durante cinco horas no hubo luz en el hotel, entonces dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y sí pretendía grabar, pero obviamente con el aire acondicionado. Entonces la verdad es que sí sufrí. Estoy frente a una ventana y es la primera vez que grabo con luz natural. Entonces sí, me costó muchísimo trabajo, por eso si ven algún detallito, pero bueno, lo hice con todo mi corazón. Después puse un poquito de light topper también en mi lagrimal. Y después puse mi primer que ya tenía un tiempo guardado, el de Beauty Creations. Este nos da un terminado siliconado y bueno, como yo estaba, y mate, como yo estaba con muchísimo calor en costa, etcétera, etcétera. Tengo que aclarar que no salí, por así decirlo, del hotel, pero aún así como no estaba funcionando el aire en ese momento, pues estaba yo sufriendo bastante. Después con mi brochita de Prolux y mi base de Prolux, la mate, lo que hice fue difuminar muy bien. Y aquí con luz natural ustedes pueden ver cómo es mi tono, pero con la luz artificial, la luz blanca, precisamente nos da otro efecto y me hace ver mucho más blanca. Entonces bueno, con esta luz y con la brochita ustedes pueden ver qué fácil se aplica esta brocha. Al fondo se oyen unos... son las perry bebés peleando, ¿va? Después voy a ir también con mi corrector de Prolux. Volteé porque se me figuró por un segundo que había prendido el aire acondicionado, pero no, no fue así. Fue un no fail, jugaron con mis sentimientos. Estaba esperando con tantas ansias que regresara precisamente el aire acondicionado. Mi celular estaba a punto de morir, la laptop ya estaba descargada. Fue un día complicado, pero lo bueno es que lo sobrellevamos. Después de aplicarlo con mi esponja de Profusion, mi corrector. Después mi Pigment Buzz de Clean Color, que se ha convertido en uno de mis favoritos para hacer los contornos en líquido. Le da una apariencia súper, súper natural. Y después de eso mi polvo traslúcido de Prolux, con el cual sellé precisamente toda mi cara. A toquecitos y nada más hice un ligero baking en lo que fue obviamente mi corrector. Y ligeramente en mi barbilla, encima de mi labio y un poquito entre mis cejas. Porque pues se supone que me durara más y no me viera como brillosita, ¿verdad? Este es un paso que lo hemos hecho ya a lo largo de muchos videos. Así es que ya se lo deben de mega saber de memoria, pero bueno, precisamente lo estoy haciendo para que no les tome por sorpresa. Después lo voy a retirar rápidamente, porque lo único que quería era sellarlo. Con mi brocha con la que tomé el azul de Lagrimal, lo volví a aplicar un poquito en la parte de abajo. Aquí le soplé a mi paleta de Clean Color de Sculpture & Glow, que es mi favorita. Y después voy a tomar mi paleta de iluminadores Face Collage, también de Clean Color. Voy a tomar un color que es entre rosa y durazno. No es extremadamente fuerte, pero me gusta el color que otorga. No es muy natural o al 100% natural, pero me gusta bastante. Esta paleta en lo particular tiene una excelente pigmentación y me gustan mucho los tonos de iluminador que tiene. Es una de las favoritas y que tengo tiempo ya usándola. Después este labial de Pink Up, que es creo que Ultimate Rose, creo que se llama. Es un color muy natural y pues si ya había puesto mucho color en mis ojos, pues ya no podía poner demasiado en los labios. Sí podría, pero no quería. Quería que los protagonistas fueran mis ojos. Después de eso, como por último ya lo saben, siempre fijo mi maquillaje con el fijador de Clean Color. Y así quedó mi maquillaje con esta luz natural, con estas tomas y el airecito de la ventana que la verdad me sabía gloria. Espero les guste mucho, lo hice con muchísimo cariño y pues las espero en el próximo video. Así es que bueno, espero les haya gustado bastante este look. Lo hayan disfrutado tanto como yo. Ustedes saben que sí, esto es lo que más disfruto y lo que más me gusta. Y bueno, si tú eres nuevo o nueva en el canal, no se te olvide pasar por la parte de ahí abajo donde dice suscribirte y también pícale a la campanita de la notificación para que te vise cada que hay un video nuevo. Muchas gracias a mi hashtag Team Princesas que siempre están haciéndome Team Back y apoyándome. Agradezco todos sus mensajitos. Cuando me mandan un mensaje en Instagram, ustedes saben que siempre, siempre, siempre los contesto. A lo mejor no inmediatamente porque pues a veces estoy ocupada, pero absolutamente siempre les contesto. Eso lo agradezco bastante. Entonces cualquier cosa ya saben, cualquier comentario allá abajito en la cajita de información. Les dejo todos los materiales con los que recree este maquillaje. Y bueno, ya desde aquí mis princesas, con besitos desde Veracruz. Les mando muchos besitos y nos vemos. Hasta la próxima.